Verga con las pinches Chingo agente vivo No We are returning you to the front, earn this Awkward Squad mates redeploying, well done Enemy dropping into the AO Target down, marking the rest of them Enemy by station incoming Hostile mosquito is on line Enemy in the AO Secure all incoming radioactive materials, then deliver them to the bomb site Earn some points to speed things up Enemy in the AOE Ah, you mother fucker, it's the way. Es que están disparando ellos de afuera. Es que están matando el resto de la squadra en tu TAC map. Go get hunting. Friendly loadout drops on the way. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. There's a movement here. Got contact. Occupation scan. Get on the ground or go underwater to avoid detection. Ah, mother fucker, man. Ah. Enemies surveillance is up. You're compromised. The enemy has your location. I'm moving from the left. Enemy located. Atta, 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 atta. Enemies dropping into the AO. Major top 25, well done. Be advised, enemy surveillance is down. They lost you. Your squad mate's redeploying. Well done. I'm coming over here. Coming over here. You fucking suck, though. Hostile mosquiter is online. They're all up. They're all up. You're squad mate's back on station. Good work. Taking fire. Gas is inbound. Oh fuck. You're back, you're back, you're back, man. I'm coming over here. I'm coming over here. I'll throw me down, man. You're safe? I'm coming over here. I got you. It's the interest of me coming down, man. One of them fell, but the other one fell. I don't know. 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 I'm missing this. Wey, what did he do with that? Try-Fart? What is that end strike near your location? He knows, but he's fucking stepping on him. The guy目攻m. Wey, he pointed to the two. I've got to pay for it, man. I'm out. Man running. 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 Tira un paro, tira un paro ¿Donde? Aquí abajo Oh, no más anda ahí Ahí lo quebré al güey ¡Suscríbete! 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 Voy a dar a unos cosas, ¿está libre? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh, f***** idea Voy a dar Un pinche bunker para estresar la madre, ¿eh? Gas está moviendo Ahí los tenemos en frente ¿Claro? ¿Claro? ¿No puedo marcarlo? Si lo marco, me explotan Mi nombre estábamos por abajo No, güey, están marcados en el mapa donde vivimos en el este Anda a aquel lado, güey, está a aquel lado, está a aquel lado Lucia, hay que concentrar bien manos a la izquierda Esperámonos más para acá, güey ¿Había güeyes en el barco o qué? Sí, güey, para que hayan caído uno, güey Sí, pero también no podemos dar toda nuestra altura, güey, porque no puedo subir donde van a terminar A la verga, güey Precision airstrike, find cover Ah, güey Me hace volar, ¿no? Están enfrente donde está la tienda, de acá de lado Aca Locación del beryllium delivery está en tus mapas, agregue No, la verga, güey Están viven por aquí, güey Ah, es que traemos la pinche inuclear, güey Con razón Oh, que chingos, que chingos, güey Otra vez, alevejo, que la verga Madre, güey No sé si me ven a la garra de esa madre y él nos marca bien culero ahí Ah, que no va a alcanzar, güey ¿Estás para abajo o para arriba? Ah, mami, güey Ahí andaba otro, güey Ah, pendejo Ah, pendejo Ah, pendejo No, no, baja, baja triste, baja feliz Tranquilco, acá es el güey Ah, pendejo Dejen mis braves, güey No lo vamos a poder alcanzar a hacer, güey Spotify Pero a este pendejo Solo esta pendejo Pero a este pendejo Y ya alcanzamos a ir por el Martín, ¿verdad? ¡Fuck! ¿Estás haciendo la marcha? ¡Ah, no mames, güey! ¡Hala, verga, güey! ¡Fantastic! ¡Muchas gato! ¡Ah, hay una flare, güey! ¡Tire un palo! ¡Ah, pues aquí estamos aquí, güey! ¿Dónde está? ¡Mete, mete, mete! ¡Mete, mete! ¡Mete! ¡Fantastic! ¡Ah, bien! ¡Pues no te la puedo marcar, güey! ¡No la puedo ver ya! ¡Ah, yo pensé que ahí estabas, güey! ¡Tú pensé que has dicho ahí está una flare, güey! Yo no lo sé, güey, pero me quedaron afuera, güey. ¡Ah, ok, ok, ok! ¡Ah, ah! ¿Ahí está otra, mira? ¡Ah! ¡Ah! No, no la usaste, güey! ¡Para qué? ¡Ah, ¿no la pensé usar? ¡No! ¡No te nace un muero, güey! ¡Uy! ¡Mira, bueno! ¡Por acá! ¡Halió la guita, eh! Estaba, wey, pa'trada, 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 pa'trás Ahí está, ahí No has cubre, Adrián, no has cubre Otra vez podemos rotar por acá atrás, wey Más hay que ver bien por atrás, ¿no? Ahí va bajando un cabrón, encima, ahí va bajando un cabrón Adrián Por aquí, wey, fuga, 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 fuga Ahí va, yo, madre Ahí están en la casita, wey, eh Ahí están ¡Ah, no mames! No lo tiré, wey ¿Eso qué, wey? Me descarga un chingo al baño y no lo tiro, wey Estas son mamadas ¡Para, puto! Oh, ya, ahí está aquí Wey, what the fuck is that bullshit? Sí, wey, yo también le disparé un chingo ahorita, wey, no lo tumbé, wey Pero un chingo, wey A uno de ellos Ya, wey, what the fuck is that bullshit? No puedes pincharlo, no puedes Sí me la van a pelar, wey Ahí tienen que venir, wey A ver si no te salen por atrás, wey No hay un güero atrás No, los voy a huequear, wey Chinga, ¿cómo nos están muriendo, wey? ¿Qué estáis? He estado, cabrón ¿Y el otro, wey, qué? Espérate, wey ¿Para dónde? Hombre, pisa madre Amigo La verga Y el otro Me llamo Mami Uy Un culero Uy Uy Máscaras y todo el pedo Esos wey le acabaron porque tenían que haber sido a comprar software y barrio y todo el pedo Wey a todo esto le deis knife wey y le disparé wey y no se morían mamon Digo que yo le descargue al wey un chingo a una wey y no lo tumbé wey No lo vayan a quitar hasta que lo grabé a él les digo cuando lo quiten No checkers, fuck No sé si hacer nada No lo vayan a comer Big no lo vayan a comer Que me pasean aquí